Monterrey, Nuevo León, México 1870, año en que fue fundada la Escuela Normal Miguel Filomeno Martínez Dicho nombre fue en honor al tercer director de esta institución En 1970 fue nombrada Centenaria y Benemérita 150 años formando docentes Hola, buenos días Soy la maestra Patricia Campos Sandoval Quiero aplaudir grandemente a la Escuela Hermana Normal Miguel F. Martínez Por su 150 aniversario Maestro José Ángel Alvarado Hernández Mi reconocimiento como director de la institución Por mi conducto hago llegar una felicitación De los directivos de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo El maestro Javier Cruz Valdés como director La maestra Guadalupe Leticia Rodela Ibarra como subdirector académica Y el maestro Luis Alejandro Rodríguez García como subdirector administrativo Nuevamente felicito maestro a su institución por estos 150 años que ahorita está festejando Mi reconocimiento Se despide la maestra Patricia Campos Sandoval Catedrática de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo Hola, buenas tardes Mi nombre es Javier Silo Sinojosa Docente de la licenciatura en Educación Primaria Segundo semestre Este 150 aniversario Se vivió distinto Para empezar Sí es de reconocer Que se extrañó la cuestión de la fiesta De lo cultural De los eventos a los que estábamos acostumbrados La famosa fogata normalista Y vivirla como se vivía antes Sin embargo Hay que decir que Esta situación que nos acontece a todos Esta pandemia Así como nos dejó retos También nos dejó muchos aprendizajes Y esos aprendizajes creo Es lo más importante Por ejemplo Desde la perspectiva docente Cuando nos tuvimos que enfrentar a dar una clase a distancia Con la inseguridad a lo mejor De saber si íbamos a poder o no Integrar a todo el equipo De los alumnos Y estas nuevas estrategias Que tuvimos que diseñar Aprender Y lograr implementar dentro de las aulas virtuales Pues para mí Es un gran avance Hace un año Tal vez Un poco más de un año No podíamos imaginar Lo que íbamos a lograr Y ahora hemos de decir Que hemos tenido una cuestión de De superación profesional Y pues eso tiene que decir Que vamos hacia adelante Me agrada mucho ver A las nuevas generaciones de estudiantes Ansiosos por regresar Claro que tendremos que tener nuestros cuidados Pero considero Que este 150 aniversario Va a marcar un parteaguas Entre lo que sucedía antes Y lo que sucederá ahora Dentro de las aulas de la escuela normal Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Uno de los retos principales Que hemos tenido Cada uno de los que A las clases Pues es En algunas ocasiones La falta de preparación O la falta de conocimiento Los estudiantes De familia De familia Que no están relacionados Con el ámbito de la educación Pues hay que empezar desde cero En la actualidad Estamos teniendo un reto muy importante Como es el trabajo híbrido Primero el trabajo a distancia Después el trabajo híbrido Y pues es Es un reto Importantísimo Para los maestros Porque nos estamos adaptando A nuevas A nuevas tecnologías A nuevos paradigmas Que van cambiando Y pues que lamentablemente Tuvo que pasar En una pandemia Como la actual Para poder llegar A utilizar la tecnología Como se debiese Pero Creo que Es uno Uno de los retos Superados Más importantes Que la escuela normal Ha llegado A cumplir Debido a que Fuimos precursores En el ámbito De la educación híbrida Y pues Ahorita Estamos trabajando De manera unilateral Con los muchachos Presencial Y con el resto De grupo De manera en línea Entonces Pues Es un objetivo Que se tenía claro Que después de un año O dos meses Nosotros De estar trabajando en línea Pues nosotros Hemos superado Y pues es gracias Al trabajo Que se está haciendo Desde autoridades Hasta alumnos Y pues también Siguiendo todas Las recomendaciones Eso hace que El trabajo A distancia Se vaya cumpliendo Con las expectativas Que se está Teniendo Hola Soy la maestra Mariela Hernández Y principalmente Uno de los retos Que estuvimos enfrentando Durante este ciclo escolar Fue estar trabajando A distancia Sin embargo A pesar de tener Ciertas dificultades También pudimos Llevarlas a cabo Y sobre todo Aprender de esta nueva Estrategia De trabajar A distancia Las alumnas Estuvieron Incorporándose A través de diferentes Plataformas Para poder estar Dando seguimiento Al semestre Hola Mi nombre es Jorge Y estoy cursando El octavo grado En la licenciatura De educación primaria Y uno de los retos Que he presentado Es a la pandemia Ya que estoy realizando Mi servicio social Y se Me complicó Un poquito En el sentido De que las clases No iban a ser presenciales Por lo tanto Tuvimos que cambiar Toda la logística Y las predicciones Que teníamos Para poder trabajar Con el grupo Y una de las ventajas O cosas positivas Que tuve Es el apoyo De los padres Ya que sin ellos Esto de dar clases En línea No sería posible Ya que los niños No estaban acostumbrados A tomar clases Frente a una laptop A un aparato Tecnológico Entonces yo creo Que sin ayuda De los padres Esto no pudiera ser posible Hola Mi nombre es Jesús Antonio Estoy cursando El cuarto semestre En la licenciatura De educación primaria Creo que un reto positivo Que se ha podido ver En este aniversario Que es el 150 Dentro del aula De clases En línea Sería que Los maestros Se ve el interés Y se ve Los diferentes métodos De aprendizaje Que nos están brindando No solamente Una clase conductista Sino también una clase Con uso de videos Uso de lecturas Uso de debates Los maestros Se han podido Trascender A pesar de que Estamos en una pandemia Separados Una de las cosas negativas Sería por parte De mí Del alumno El cual no No puedo comprender En su totalidad Lo que es El aprendizaje Por el simple motivo Que hay una sección Solamente de 10 o de 15 minutos En los cuales No son suficientes Para que el alumno Pueda Constatar Todas sus dudas En este caso Sería muy importante El uso De las materias Presenciales Ya que aquí Podemos aprender Y podemos resolver Las diferentes dudas Correspondientes De cada materia Muchas gracias Bien pues Esta ocasión Quisiera hablar Sobre los retos Que ha representado Para todos los docentes Aquí en la normal El uso de la tecnología Poder aprovecharla De la mejor forma posible Esto incluye También herramientas Que pudieran Estarse empleando Para mejorar Los procesos De aprendizaje Y en ese aspecto De los retos Creo que Uno muy importante Para todos nosotros Es seguir O empezar Un proceso De actualización Para el empleo De sus recursos Tecnológicos Muchos de nosotros Tenemos cierto nivel Y algunos Un poco más Otros un poco menos Creo que Está también En relación La voluntad O la disponibilidad Inclusive La capacidad De entender Esas tecnologías Tiene mejor A veces relación Inclusive Con las experiencias previas Pues si alguien Tiene más edad Seguramente Tiene más experiencias Por menos edad Pues un poco menos De experiencias El nivel Aquí de las licenciaturas Pues es demandante Porque son jóvenes Que también Ya tienen Sus propias experiencias Y eso De alguna forma Nos exige Estar a ese nivel O inclusive Ser innovador En lo peor De algunas Ocasas tecnologías Que tal vez Los estudiantes No conocen Entonces Es lo que Puedo agradecer Hola Mi nombre Es Aide Franco Curso el cuarto semestre En la escuela normal Miguel F. Martínez Un aspecto positivo Es que aprendí A usar más Las herramientas tecnológicas Y un aspecto negativo Es que La falta de comunicación Con los compañeros Al momento De realizar las tareas Hola Yo soy Rebeca Díaz Estudiante del cuarto semestre Un reto positivo Fue involucrarnos En las prácticas De jornada Donde tuvimos acercamiento Con los niños De primaria Y un reto negativo Fue la implementación De las secuencias didácticas Donde teníamos Muy poco tiempo Para llevarlas a cabo Hola Mi nombre es Samuel Chávez Soy alumna De octavo semestre Quisiera platicar un poco Sobre un reto Que pasó En esta modalidad De trabajo En esta educación A distancia Y creo que Un reto positivo Que se generó En mí Fue la habilidad De las competencias Digitales El uso De las tecnologías Promover Malas TICS Creo que fue Una competencia Y una habilidad Que generó Gran impacto Y una de las Cosas negativas O que más Trabajo me costó Fue Llamar la atención De los estudiantes Porque A través de las computadoras A través de las cámaras Este La participación Fueron retos Muy significativos Que Día a día Confrontaba En problemas De cómo generar La participación Y Creo que sería El reto más Negativo Que podía Suceder En estos días En esta pandemia Atravesamos Por una situación Muy difícil Para todos Lamentablemente Escuchando Nuestra comunidad Normalista Los retos A los que nos Hemos enfrentado Y que hasta el día De hoy Nos persiguen No queda más Que decir Que esta pandemia Nos enseñó Nos enseñó A prepararnos A saber Adaptarnos A los cambios A superarnos Desarrollar Más de las habilidades Que ya sabíamos A darle mucho más La importancia Que debíamos tener A la educación Aquellas preguntas Que abundaban Sobre cómo lo haré Podré hacerlo Y buscar estrategias Para poder darle solución O una respuesta A cada una De las situaciones Que se nos presentaron Que no solo Es darle la importancia A lo académico Sino también Hoy Darle importancia A lo emocional Nos enseñó A ser empáticos Sabemos Que esta nueva Modalidad Es muy distinta Extrañamos A nuestros maestros A nuestros alumnos El convivir Y disfrutar Con nuestros compañeros Normalistas Pero muy pronto Nos veremos Y volveremos Con toda la felicidad Con nuevos conocimientos Que vamos a poder compartir Y que esto Nos ha dejado Una experiencia Que nos ha marcado Y que nos ha enseñado A ser mejores A dar solución A los retos A los que vengan Y superarnos El día con día Legendaria y beneverita normal Formadora del docente magistral Un ejemplo de cómo trabajar Es lo que yo veo En mi escuela normal Un siglo y medio Y tú sigues aquí Enseñando a tus docentes A servir En las escuelas De nuestra gran ciudad Oye